Compañeras y compañeros, si tienen a bien, daremos de manera muy eficiente cuenta de esta segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, siendo el jueves 3 de octubre de 2007. Si es tan amable, le pediría al senador Álvarez y Casa pudiera dar cuenta de las senadoras y senadores presentes. Gracias, buenos días. Vamos a proceder al pase de lista. Gracias, senadora Marta Lucía Michel Camarena. Senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Senadora María Leonor Noyola Cervantes. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Hay quórum, senadora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Si es tan amable poner a consideración de los compañeros la aprobación del orden del día, la lectura y aprobación del orden del día. Se somete a consideración de las y los integrantes de la Comisión la aprobación del orden del día. Quienes estén a favor de manifestar o levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Gracias. Senador, si es tan amable poner a consideración la aprobación del acta de la reunión anterior que fue previamente remitida a sus oficinas. Se somete a consideración de quienes se integran a esta Comisión si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor, favor de manifestar o levantando la mano. Aprobado por unanimidad.